El tema con los sistemas procesales en nuestro país transita porque es difícil ubicar un solo problema porque como tenemos tantos códigos procesales como provincias, más el federal, lo que tenemos es una alta diversidad en la que probablemente hoy el código más atrasado sea el nacional y que sea el que primero merezca una reforma integral. Las provincias han avanzado, como el resto de Latinoamérica, hacia sistemas acusatorios, algunas han avanzado incluso a la implementación del juicio por jurado, en Córdoba ya está vigente. Todavía la mayoría sigue sin hacerlo y además creo que lo más urgente hoy en día sería una reforma sustancial del sistema procesal federal que ha quedado anclado con un código como era el código del año 94, de impronta del EBN, que en el año 94 importó un código que era el año 40 de Córdoba. Nació viejo, sigue viejo y hay que reformarlo.